Así como te quise, ahora te maldigo, el amor se hace odio, probé contigo, de veras te agradezco, que ya no estés conmigo, tú no vales mi llanto, de haberte amado tanto, estoy arrepentido. Hoy niegas que mis besos te hacían sentir bonito, y que estás sin mirarte, y mi poquito, que por nada del mundo, regresarías conmigo, me quieres y lo niegas, y aunque no lo creas, ya no te necesito. Maldita sea mi suerte, porque te conocí. Porque al final de todo, vas a llorar por mí.